Es Es una respuesta peculiar Que te lleva a tu mente Espejar con el duro sonido Circular Vas a revolucionar En tu verdad Con esa capa de mentiras Que te hierve en la vida Y aún respiras Pon tu problema moral En el más allá Del abismo de la soledad ¡Gracias! ¡Gracias! Tu alma arde en todo tu vivir La noche comienza y dejas de existir Sol recuerdo de ti estará Con esa maldicia que siempre tendrá Eres veneno Eres veneno Eres veneno Eres veneno ¡Gracias!